Para aquellos que siguen luchando por el amor, esta canción es para ti. Para aquellos que están lejos de sus seres queridos, para aquellos que han perdido un ser querido, esta canción es para ti. Para aquellos que no se rinden y siguen luchando cada día por su sueño y visión, esta canción es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!